Bien, hay dos formas de agrupar los archivos por el tipo. La primera es ir aquí a la primera fila donde figura el nombre de cada columna. Pulsamos con el botón derecho y seleccionamos tipo. Ahora hacemos clic izquierdo de ratón sobre tipo y se ordenan conforme al tipo de archivo que es cada cual. Si no aparece tipo tenéis que ir a más, buscar tipo, marcar la casilla y darle a aceptar. Esta columna se puede ajustar manteniendo el clic izquierdo de ratón. También podemos utilizar la función de agrupar por que está aquí en ordenar. Luego vamos a agrupar por y escogemos tipo. Ahora tenemos los archivos separados por tipo.